Hola, mi nombre es Serna Fernández Rivera, tengo 22 años, me gusta trabajar, ¿por qué? Porque me gusta conocer gente, soy amable, soy abierta, soy divertida, soy chicharachera, pues aparte, me gusta mucho hablar con la gente y cuando me da sueño empiezo a morderlos, empiezo a morderlos, empiezo a correr, a cantar, me gusta bailar, me gusta bailar al frente de las cosas, me gusta, pues, me gustaría trabajar en Sprite, ¿por qué? Porque, pues, es rica, dice las cosas como son, totalmente, las cosas como son y, pues, yo soy como soy, soy muy directa, muy frontera y muy, muy abierta, soy fuerte, espontánea y muy sincera, así como Sprite.